Bien, Rafael Noticias como siempre transmitiendo en vivo desde nuestros estudios Brown 23, llevándole a ustedes todo lo que pasa en la ciudad y en la región, como siempre decimos. Hoy nos visita en nuestros estudios Delvis Bodoira, secretario en Prevención de Seguridad del municipio. Delvis, buen día. Buen día, Mica. Un saludo para vos y para toda la gente que nos está viendo. Bueno, Delvis, podíamos leer una nota en Rafael Noticias, en donde el dueño de algunos caballos denunciaba o por lo menos hacía el reclamo para volver a recuperarlos. Sabemos que fueron varios los caballos secuestrados. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, mirá. Hace rato que nosotros recibimos la demanda de los vecinos. Quiero aclarar que la situación del secuestro es una medida extraordinaria y excepcional. Te diría que es la última instancia cuando ya se han agotado todos los pasos previos. Y con esto me refiero a que han venido los Pumas a hacerle advertencias a los dueños de caballos que tenían que tenerlos en legal forma, que no podían estar sueltos en la vía pública porque si no se iba a realizar un operativo de estas características. Yo quiero aclarar que esto fue realizado en el marco del Comando Operativo Unificado. O sea, no es solamente el municipio o el área de zoonosis, sino que se planteó la problemática en el Comando Unificado, en la reunión que tenemos todos los miércoles. Y el jefe de la unidad regional, el director de policía Benguechea, ordenó que se haga este operativo. Obviamente que previo a las recomendaciones que ya se le habían hecho a los propietarios de caballos. Y bueno, los vecinos permanentemente en las reuniones de las que hemos participado siempre manifestaban su descontento, su malestar y el riesgo que pueden ocasionar tanto algún accidente en la vía pública como, qué sé yo, que le rompían las bolsitas de basura o han roto algún caño para tomar agua. A nosotros lo que nos interesa en primer momento es el resguardo y la seguridad del animal. Por eso, para tranquilidad de todos, que se queden tranquilos, que están siendo sometidos a los exámenes y a los análisis de rigor con un veterinario autorizado por Senasa y que están en guarda en un campo que tiene la policía en Bella Italia y que tienen, bueno, se han llevado los fardos para tenerle su cama, se le han llegado los alimentos. O sea, están en perfectas condiciones. Bien, lo que este señor decía o por lo menos pedía a nuestro medio es que se le devuelvan estos siete caballos pero son muchas las familias que cuentan con estos animales. Lo que vos bien decías, muchos vecinos se quejan de esto. ¿Cómo sigue ahora en más el proceso? Si están en buen estado de salud, estos caballos serán devueltos, quedarán en este predio. Mirá, el que se crea con derechos, o sea, va a tener que acreditar esa titularidad de los caballos y no hay ningún tipo de problema. O sea, aquel que acredite la titularidad y realizado los exámenes y estén bien, se procederá a la devolución. En todo caso, deberá pagar una multa por tener los caballos sueltos en la vía pública, o sea, por violar la ordenanza que expresamente prohíbe esta situación. Finalmente, ¿qué número de caballos fue secuestrado y todos se encontraron en la vía pública? ¿Alguno estaba atado, tal vez? Todos fueron encontrados en la vía pública. Yo quiero dejar aclarado también que todos los días recibimos, tanto en zoonosis como en la guardia urbana, la queja de los vecinos. O sea, lo que ha hecho acá el Comando Unificado y el municipio fue escuchar a los vecinos. Y se actuó conforme a la ley. Y, como te decía, ahora la persona que acredite esa titularidad, presente la documentación y pague la multa correspondiente, va a poder retirar los caballos. Esto, salvando las distancias, es como cuando vos te retienen un vehículo en la vía pública, ¿no? Salvando las distancias, obviamente. ¿Cuál es el número final de caballos secuestrados? El número final es 16, 16 caballos. De diferentes familias del norte de la ciudad, en este caso. Exactamente. Bien, ¿tienen denuncias en otra parte de la ciudad, en otros barrios? ¿Van a continuar con los controles? Sí, pero en ningún caso, como te decía al principio, esto fue una medida excepcional y extraordinaria. O sea, el secuestro es como la última instancia. O sea, en el primer momento se les hacen las recomendaciones. Nadie puede decir que, a ver, pueden llegar a haber estado atados y se te escapó. Entonces, lo que hace el guardia urbano o el personal de zoonosis es, mirá, se te escapó el caballo, por favor, volvé a atarlo correctamente. O sea, se han agotado todas las instancias. Ahora, cuando yo una vez voy y te explico, dos veces voy y te explico, y ya pareciera que no le hacen caso a la autoridad, ya podemos estar ante la presencia de un riesgo. Porque si después ese animal suelto en la vía pública ocasiona un accidente, ¿quién se hace cargo? Entonces, la función del Estado es velar por la integridad y por la seguridad de todas las personas. Y creo que para tener caballos no hay ningún problema, pero hay que tenerlo en legal forma. Delvin, muchísimas gracias, como siempre. Y las puertas abiertas de Rafael de Noticias. No, por favor, a disposición.